¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de vuelta con Iko en la ruta de Gina para todos vosotros, que fue la ruta con la que iniciamos técnicamente con Iko desde los inicios y ahora por fin hemos regresado después de tanto tiempo. También con las últimas actualizaciones. En el anterior episodio pues Carl literalmente está desaparecido, aún no se sabe o no hay rastro de ningún lado de él y ahora vamos a tener que pelear más duro todavía para encontrarlo y esperanzadamente que Leo no nos acose sexualmente, solo digo. Así que bueno, continuamos en adelante con esto y Gina acaba de aparecer con nosotros pues justamente para eso, para seguir con la dura búsqueda. A ver si sale algo suculentoso más porque Chase al menos ya parece estar bastante interesado en Gina, yo sé, por lo del anterior episodio. Pero bueno, si lo habéis visto lo sabréis. Así que vamos a ello entonces. Gina sale de la oscuridad acariciando sus brazos un poco y haciendo una frase, haciendo una línea para su mochila. ¡Ey, TJ! ¡Chase! ¡Leo! Ella siente hacia cada uno de nosotros en un momento antes de comenzar a dirigirse a través de sus pertenencias. No se supone que estás manteniendo vigilada la casa. ¿No se supone que debes estar en prisión? TJ hace un ruido que suena como que él acaba de atragantarse con su propia saliva. ¡Ehm! Trato de evitar mirar directamente hacia Leo. Eso honestamente es un buen punto aún así. Él no dice nada. Aún así escucho la cama en la que se está sentando sonar audiblemente. Ella toma dos botellas de agua, lanzando una hacia mí. Vagamente la atrapo. Principalmente porque es detenido hacia mi nariz primero. ¡Au! Mi hocico timbla con el shock de después. Mi nariz se siente húmeda por alguna razón. A pesar de todo, cuando alzo la mano no hay sangre. Debe de ser las venas sanguíneas ardiendo. ¡Oh! Ella se pone un poco rígida con un breve soplo alegre, aparentando dispuesta a disculparse. Tú sigues intentando despertarte, por lo que veo. ¿Crees que eso es gracioso? ¿Solo entrar y golpearle con eso? La voz resonante de baritono sale de Leo unas cuantas, dices, demasiado ruidosas. Su tono es terco, como un padre regañando. Era una manera de atrapar la atención de todos. Esa no era la intención. Hay una pausa. Leo está a punto de hablar de nuevo, pero Gina se las arregla para cortarle antes de que él pueda. Hablando de lo cual, vamos a ir a comprobar con... con Duke. Ver si él sabe algo. La mandíbula de Leo cambia. Como que está intentando hablar, pero las palabras no salen. Él se inclina hacia atrás y entonces hacia adelante de nuevo. Divertíos. ¿Chase? ¿Estás arreglado? Ella me mira, expectante. Supongo que ella está preparada para ir. ¡Oh, sí! ¡Seguro! Fuerzo una sonrisa, intentando ir hacia la cabalgata de tensión que esta... que esta habitación se ha vuelto. Adiós, chicos. Nos vemos más tarde. TJ parece estar haciendo lo mismo. Leo solo mira. Enviaremos un mensaje de texto con alguna actualización en un rato. Gina da una palmada a mi hombro una vez antes de salir afuera. La sigo. ¿Por qué parece que siempre hay mucha tensión entre Leo y Gina? Sobre todo en esta ruta. Es increíble. Espera, ¿qué? ¿Estás maldando? ¿Estás maldando? ¿Estás maldando? ¿Eso es maldando todo? ¿Eso es? Ok, eso acaba de trolearme muy mucho. Eso me acaba de trolear muy, muy mucho. I'm just fucking saying. Porque, vamos a ver. Si lo hubiera sabido, habría continuado en el anterior episodio hasta que esto hubiera terminado. Are you kidding me? Estos son los momentos en los que, en parte, odio no saber absolutamente nada. Pues no voy a dejarlo así. ¿Solo cuatro minutos de puto vídeo? No, en absoluto. Supongo que incluiré Gina y la otra ruta a continuación que tocaría. TJ. TJ fue la siguiente ruta que empezamos a hacer después de esta. Y justamente la de TJ tiene final. Así que vamos a ello. Tengo ganas de ver cómo se desmierda esto. ¿Cuál era la ruta de TJ, by the way? Esta es la de Kart. I'm trying to remember. I'm trying to remember. Call down. Esta es la de Leo, si recuerdo bien. Esta es la de Flynn. Por lo tanto, esta es la de TJ. Ok. Solo estaba recordando. ¿Qué? Estábamos en miércoles que es el siguiente día. Aparentemente nadie se... Espera, porque aparte... Creo que el diálogo se había adelantado bastante. Y entonces tenía que este... Ok. ¿Hay algo? ¿Hay algo? I don't know. Aparentemente nadie puede ponerse en contacto con él. Gina se inclina hacia atrás contra el vestidor, recorriendo un cepillo a través del pelaje en su cuello y cabeza. Aún un poco húmedo de la ducha. Él trató su... Él trató su... Intentó su aterrizaje. Quizá él solo muteó su teléfono. Él duerme... Él duerme mucho cada día. Gina se agita. Voy a asumir que eso es lo que tienen. Así que nadie le dijo que iba a tener una fiesta. Gina se da la vuelta y se inclina hacia el espejo, sobre el vestidor, acariciando el pelaje. Es una fiesta sorpresa, ¿cierto? Supongo. Es solo que no es realmente su cumpleaños. Gina suspira. Es solo una excusa para hacer algo en esta mierda de pueblo. Veo a la mirada de Gina mirar hacia la puerta, hacia el baño, hasta el baño. Como si está preocupada de que TJ pueda escuchar su maldición, incluso con la ducha corriendo. Dejo soltar mi propio suspiro. Bueno, lo siento porque te arrastré aquí, Gina. Pensaba que sería divertido, es todo. Gina terminó cualquier cosa que ella está haciendo en el espejo y se da la vuelta para mirarme. Eh, no es el pueblo, por lo que vine a ver. Fue a vosotros, chicos. Sí, bueno, no pareces muy feliz sobre eso tampoco. Gina froncelceño. Si no quisiese estar alrededor de vosotros, chicos, me habría ido para ahora. Tengo amigos en Payton que podrían llevarme hasta la parada del bus. No digo nada, eligiendo inclinarme hacia atrás en la cama y cerrar mis ojos. Aún cansado de... de los puñeteros sueños que tuve la última noche. Lo siento, pararé de quejarme. Masajeo mi frente con una mano. Sigue siendo el comienzo de la semana. Tenemos tiempo para arreglar esto. Es realmente solo Flynn. Miro hacia ella. ¿Él va a venir? Yep. Leo dijo que él tuvo una charla con él, así que... Quiero decir... Flynn se mete sobre las cosas bastante rápido. Creo que nos será incómodo si no le dejamos estar. Gina mira hacia la puerta de la ducha. El sonido del secador soplando está audible detrás de ella. No es realmente Flynn de quien estoy preocupada. Las cosas que él dijo hacia TJ... Acaricio mis ojos. Si llega hacia ese punto, yo y TJ solo le cortaremos pronto e iremos a alguna otra parte. Quizá a la casa de Janice. Abro mis ojos para mirar a tía Gina. ¿Tú vienes con nosotros? Gina sonríe hacia mí. Creo que tengo algo de estudio que hacer. Oh, vamos. De todas maneras... ¿Qué pasa si Flynn tiene otros...? Ella inmediatamente se corta a la vez que la puerta de repente se abre. Veo uno de los ojos azules de TJ mirar a través de la apertura. El ojo se amplía y la puerta rápidamente se cierra de nuevo. De repente, se vuelve a abrir y el lince viene saliendo con su pantalón. Discúlpame, Gina. Gina se mueve y TJ alza su mano con uno de los cajones para sacar una camisa de polo. Olvide mi camiseta. Él murmura antes de darse la vuelta y correr hacia el baño. Atrapa una pizca de lo interior de sus orejas, las cuales están brillantemente rojas. La puerta se cierra de nuevo. Ambos miramos hacia la puerta un rato antes de que Gina hable de nuevo. Si Flynn puede mantener su boca cerrada hasta el final de la semana, entonces solo podríamos ser capaces de pasar a través de esto. ¡Pero quién sabe! Miro fuera de la ventana a la vez que giro hacia las calles polvorientas de Ico. Honestamente, no parece mucho peor de cómo lo dejé. Las carreteras podrían ser un poco peor, pero asumo que es porque no han hecho ningún mantenimiento desde el invierno. Me estoy arrepintiendo de no hacerle saber que vamos, ¿sabes? Serás afortunado si incluso sacas su trasero fuera de la cama. Le llamaremos entonces. ¿Y qué pasa si él no responde? Leo no dice nada. En vez de que se concentra de vuelta en la carretera. TJ llena el silencio después de un rato. Bueno, no creo que sea demasiado raro. Es solo como cuando salimos de nuevo. Nada malo con eso. Seguro. Pero hacerlo sobre Cart es solo raro. Quizás si su cumpleaños fuera como la siguiente semana. Dos semanas como máximo. Oh, vamos, Flynn. Será como que estamos saliendo. Tú, de hecho, estás actuando raro sobre... Tú actuando raro sobre ello. No va a ayudar en nada. El coche empieza a ralentizarse. Y me despierto de mis pensamientos para mirar. Sabiendo que definitivamente no estamos en casa de Cart aún. De nuevo creo que estamos con la wea. Eso es cuando veo a una forma canina redonda. Permaneciendo delante del lado de la carretera. De nuevo con lo mismo de la tipa. No sé por qué no me deja ya saltar eso. Cuando técnicamente es lo mismo. No sé por qué no, pero bueno. Es lo mismo, Leo diciéndole... Hola, no estoy meando. ¿Qué? O sea... ¿Really? Pero bueno, en fin. Puñeteramente te lo dije. Ya estamos aquí al menos. Qué rapide. Leo apuñala el timbre de nuevo. La frustración se estira a través de su rostro. ¿Puedes por favor mantener las maldiciones... Un poquito fuera? No puedo evitarlo excepto darme cuenta de que TJ se retuerce con cada bomba F. Él ha estado manteniendo su distancia de Flynn. Siempre permaneciendo al lado opuesto de nuestro pequeño grupo. Levanto la mochila que estoy llevando en mis manos. Intentando mirar a través de... De... Que está congelado a los lados de la puerta. Quizá... Él está fumando. Él debería seguir siendo capaz de escuchar. Quiero decir, quizá él solo no quiere. De nuevo creo que estamos con lo mismo. Damn it. ¿Estás bien? Bien, al menos. Estoy bien, ¿por qué? Solo preguntaba, así que... Acaricio la parte trasera de mi cabeza, intentando pensar en cómo traer el tema. ¿Qué pasa? Ah, Yanis. Oh, sí. TJ... Mimitica mi pose, acariciando la parte trasera de su propia cabeza. De hecho, estoy realmente preocupado por ella. Quiero decir, ¿deberíamos seguir yendo? TJ me mira, sorprendido. Por supuesto, especialmente ahora. Necesitamos asegurarnos de que ella está bien. Oh, sí. Quizá deberíamos. De hecho, no me siento con ganas de que... Necesitamos hacer eso todo considerando que ella probablemente solo está realmente, realmente fumada. Iba a sugerir que podríamos al menos posponer la visita hasta mañana para que ella tuviese tiempo de calmarse. Pero el shock de TJ hacia mi sugerencia ha hecho que me mantenga mi lengua por ahora. Seis. Comprueba la parte trasera. TJ, bajo las escaleras. Leo ladra hacia nosotros antes de pasar hacia el pasillo. Ambos nos miramos el uno al otro antes de que temblase y me dirigiese a la puerta trasera. Miro fuera de la ventana de cristal a la puerta por un rato, preguntándome por qué Cart incluso estaría ahí fuera. Hmm, el viejo juego con el columpio se ha ido, así que es la casa del árbol que usaba en uno de los dos árboles. La rama cerca de la base del árbol a la que solíamos usar como un paso ha sido cortada también. Cart y yo solíamos jugar en esa casa del árbol todo el tiempo cuando éramos más jóvenes. Abro la puerta y doy un paso fuera de los pasos concretos. Siento un punzazo de tristeza viendo que se ha ido. Tú tenía muchos recuerdos ahí arriba. Puedo recordar el día cuando empezamos construyéndolo. Quiero decir, el padre de Cart lo había construido la base de ello, pero dejó el resto a nosotros. Duke, la vieja comadreja, tenía una pila de basura aleatoria en su jardín y él nos dio permiso para tomar de ello tanto como limpiásemos todo. Le diría a TJ que si limpiásemos la pila, mi padre nos llevaría a las películas aquella noche. Pretendimos que ayudábamos a limpiar incluso a pesar de que solo estábamos tomando lo que queríamos para la casa del árbol. Nos alejamos en un vagón diciéndole a TJ que estábamos tomándolo a la esquina para el reciclaje o algo y que deberíamos mantenerlo. Por supuesto, no... no regresamos. No sé por qué pensaba que nos alejaríamos con eso. Aparentemente TJ estaba ahí por... estuvo ahí por tres horas más antes de que Duke viniese y averiguase lo que había sucedido. Estuve castigado por más tiempo de lo que alguna vez había estado. ¡Anécdotas! Me tiemblo y cierro mis ojos, con mi rostro volviéndose caliente hacia el recuerdo de ser forzado a disculparme con TJ. Jodido imbécil, murmuro para mí mismo. Éramos especialmente crueles hacia TJ en aquellos años. Murió. Era probablemente por la diferencia de edad. Yo y Kar teníamos diez años, TJ tenía ocho. Por alguna razón, dos años se sentían como dos décadas cuando eras tan mayor. Aún así, realmente no es una excusa por cuán mierda fui con él. Incluso después de lo que sucedió, nunca le dejamos entrar a la casa del árbol. Era realmente un niño de mierda, pero sé que TJ no me alberga rencor contra ello. Más vale, porque tiene un final. No quiero pensar que me va a pasar algo malo, ¿sabes? Aún así, la idea de tomar ventaja de la naturaleza confiada de TJ es solo tan terrible. Suspiro, dándole al resto del jardín una mirada incluso a pesar de que sé que Kar no está aquí fuera. Estoy un poco preocupado, pero estoy seguro de que hay alguna clase de explicación sobre dónde él se ha ido. Me doy la vuelta, decidiendo ayudar con la búsqueda adentro. Eso es cuando veo una iluminación de una gorda, naranja y cola gris desapareciendo bajo los pasos de la escalera. Parpadeo. Gina camina pasándome. Voy a buscar en el garaje. No creo que él esté incluso en casa aún así. Vale. A la vez que Gina se dirige a la puerta del garaje, me dirijo hacia las escaleras. El aire frío elevándose desde el pasillo oscuro delante de mí es un marcado contraste hacia el calor de afuera. Recuerdo la primera vez que vi este lugar. Me dieron fucking escalofríos que no me gustaron nada. A la vez que me dirijo a la entrada, puedo empezar a averiguar lo que él está diciendo. Pero solo quería que supieras que no estoy molesto contigo, ¿vale? No escucho una respuesta a la vez que permanezco justo afuera de la puerta. Desde aquí, todo lo que puedo ver son unas cuantas cajas de cartón. Y una cama medianamente hecha que probablemente ni siquiera ha sido tocada en años. ¿Una sala almacén limitados? Vamos, tío, lo estoy intentando. Estaba molesto ayer. Yo no debería apuñetalmente haber enviado eso. La voz de Flynn vino desde delante de la sala, a mi izquierda. Aprieto mis dientes, paseando entre... Dudando entre entrar ahora o solo esperar por lo mejor y dejar que continúe. Necesito ir. Solo estoy intentando averiguar. No... Escucho algo de ruido en la sala y eso es cuando me doy de cuenta de que tengo que entrar. Mantengo la... Me mantengo en la franja de la puerta a la vez que saco mi cabeza. Flynn tiene a TJ echado atrás con lo que parecen las puertas hacia un armario. TJ se está acobardando en la esquina mientras Flynn tiene una mano en el hombro del lince, agarrando la fabricación de su camiseta. ¿Qué coño te pasa? Las orejas de TJ están apiladas flácidas contra su cabeza y él está mirando hacia Flynn con dolor. Entonces sus ojos flaquean hacia los míos a la vez que él se da de cuenta de mí. Déjame hablar por un segundo. Flynn se da de cuenta de que TJ está mirando sobre su hombro y él arquea su cabeza en mi dirección. El segundo en el que él me ve, su mano se deja caer lejos del hombro de TJ. Nos miramos el uno al otro por unos cuantos segundos y trago saliva audiblemente. ¿Vosotros chicos encontrasteis a Karp? Mi pregunta suena a toda la más estúpida en el silencio mortal que sigue. La mirada de Flynn se dirige hacia la pared por la cabeza de TJ, donde él mira fríamente por unos cuantos segundos. Su mandíbula está trabajando furiosamente. Empiezo a preocuparme de que él esté invocando otra de sus pataletas. En vez de eso, después de casi cinco segundos, él se gira hacia sus pasos y sale fuera de la habitación. Tengo que moverme fuera del camino a la vez que él me pasa. Cuando miro de vuelta a la habitación, TJ ya se ha movido para permanecer delante de un espejo en la pared. Él se endereza su camiseta, entonces vigorosamente se encarga del pelaje en su rostro. Él hace unas raras caricias en las mejillas hacia atrás y hacia adelante, con una de sus manos, incluso a pesar de que se ven bien para mí. ¿Tj? ¿Eh? TJ dirige su cabeza a mi dirección, con una de sus orejas retorciéndose. ¿Estás bien? Estoy bien. TJ lo dice rápido y audible, dando a su camiseta un último empujón. Sigamos buscando por Card. Él hace un punto de buscar alrededor de la habitación. No creo que él esté aquí. A la vez que él se mueve pasándome para irse de la habitación, agarro su brazo. Él salta y mira de vuelta hacia mí, con los ojos amplios. Rápidamente le dejo ir, dándome de cuenta de cuán cercano estoy mimeticando lo que Flynn ha hecho hace solo un segundo. ¿Quieres...? ¡No! ¡No! Parpadeó en sorpresa. No, no quiero hablar sobre ello. Lo siento. Sus orejas están caídas de nuevo y él está mirando hacia el suelo. Solo... Solo sigamos buscando. Él se da la vuelta de nuevo, pero siento como que debería decir algo más. Quiero hacer que él se sienta mejor. Hacer que se aleje de Flynn. ¿Quieres ir a dar un paseo o algo? TJ se da la vuelta para mirarme cuestionablemente. Quiero decir, para seguir buscando por Card, él no está en la casa, así que quizá él se haya ido a... ¿En alguna parte alrededor del pueblo? TJ asiente, entendiéndolo. La mirada distraída se está derriciendo en su rostro. Oh, eso podría ser una buena idea. Deberíamos contarle a Leo. Siento una urgencia de alivio, habiendo sido capaz de distraer a TJ. Y ahora quiero mantener eso en adelante. Uff, afortunadamente no vemos a Flynn de camino afuera. Un Leo distraído y frustrado rápidamente se dirige hacia nosotros, a la vez que él continúa su búsqueda en las habitaciones del piso de abajo. Probablemente él se quedó fumado y se desmayó en alguna parte. Él murmura asidentemente a la vez que él se dirige fuera de la puerta. Inmediatamente me doy de cuenta de que es una mala idea cuando salgo hacia el sol. TJ por otra parte, se ilumina en el segundo en el que salimos de la mansión. Eso al menos me hace sentir un poco mejor. Pero aún así el sol... El calor... No podría... Si ya aquí haciendo calor es fucking horrible. Caminamos en silencio por los primeros segundos, buscando sobre las colinas redondas y montañas, cactus y arbustos. Es uno de aquellos días donde no estoy seguro de si el calor es peor viniendo del sol sobre mí o el asfalto negro bajo mis pies. ¿Cómo va la escuela para ti? Parpadeo hacia mi trazo vivo ardiente y quemándome vivo y trato de concentrarme en la pregunta. Está bien, solo de alguna manera tedioso, ¿sabes? Al mismo tiempo tengo un nudo de pánico dándome de cuenta de cuánto trabajo sigo necesitando tener hecho en mi proyecto. Soy capaz de convencerme a mí mismo de que sigo teniendo la mitad de la semana. Averiguaré algo. ¿Qué hay de ti? Es genial. Entrenamiento atlético, ¿cierto? Yep. Así que, ¿exactamente qué haces? ¿Entrenar a gente para deportes? TJ ríe. Bueno, es más... Tiene más que ver con heridas, reconocerlas, prevenirlas, tratarlas si puedo... No sabía que eso es lo que hacías, ¿así que tú eres como un doctor o algo? Él ríe de nuevo, pero como siempre, TJ es capaz de hacerlo en una manera que sabes que él no está riendo hacia ti. Definitivamente no. Eso sería realmente duro. Supongo que podrías decir que un entrenador acrleta es un profesional cuidador de la salud. Genial, genial. Trato de mantenerme de jadear. Pensaba... Pensaba que habrías estado más metido en algo como hacer de coach o algo. ¿Te gustan los deportes? TJ jizas todo en su cabeza. No, sería terrible en eso. No puedo gritar a la gente todo el día. ¿Hay incluso un grado para ser coach? Creo que la mayoría de las personas que quieren ser coach solo tienen que tener un grado de enseñanza en historia para que puedan enseñar. Hago unas cuantas frases con aire. En un instituto mientras también son coach. Ellos enseñan a ser coach. Oh sí, eso es como era en nuestra escuela. Doy un paso hacia una roca particularmente afilada y muerdo mi labio para mantenerme de... Realmente solo quería hacer algo envolviendo atletismo. ¿Te gusta toda la cosa del entrenamiento atlético? Sí. Bueno, es mi primer año, así que quién sabe, pero creo que me gusta. ¿Así que solo te gusta ayudar a la gente? Eso, y solo me gustan los deportes. TJ está callado por un segundo. Probablemente suena tonto, pero parece que hace la vida parecer más simple. ¿Los deportes? Sí, o ejercitando. Hay una meta o algo en tu camino, en tu manera como el otro equipo, o una gran colina. TJ patea una piedra del suelo y la caza en lo alto de su pie antes de lanzarla bajo la carretera. Y tu único trabajo es ir alrededor de eso y conseguir llegar a tu meta. El lince ríe. No sé si eso tiene algún sentido. Creo que lo tiene. De alguna manera es como los videojuegos, supongo. Puedo ver eso. Trato de patear una piedra en lo alto de mi pie como TJ lo hizo, pero termino solo pateándolo al lado de la carretera. ¿Cómo hiciste eso? A la vez que continuamos bajo la carretera, caminamos pasando las fuentes de un viejo trailer. Mientras se soplido mayormente se ha vuelto hacia atrás, la tierra y los arbustos negros excretos siguen permaneciendo. En ese momento mi teléfono se enciende y lo saco fuera, teniéndolo acoplado en mi mano en lo alto para que pueda ver la pantalla debajo del sol brillante. Es un mensaje de texto de Leo. Le encontré. ¡Ah, en este caso lo encontraron! ¡Ey! ¡Encontraron a Carl! ¡Oh, ¿dónde? Él no lo dijo, solo que lo encontraron. Bueno, eso es genial. ¡Sí! Sonrío a la vez que una bola de... una pequeña bola de tensión en mi pecho. Que ni siquiera sabía estaba ahí... que estaba ahí se disipa. Envío a Leo una respuesta preguntando dónde estaba Carl. Miro de nuevo sobre mi hombro hacia la mansión descansando en la base de las montañas. La distancia y el calor están haciendo que sea borrosa. Realmente no quiero caminar todo el camino de vuelta. ¿Quizá él solo tomó un paseo como nosotros y regresó? Quizá. Mi teléfono vibra en mi mano a la vez que consigo otra respuesta de Leo. No hay fiesta. Carl no se está sintiendo bien. Frunzo el ceño. ¿What? ¿Qué? ¿Dijo que Carl no se está sintiendo bien así que no va a haber una fiesta? ¡Oh! TJ mira de nuevo hacia la mansión conmigo. Aireándose con su camiseta con ambas manos mientras él lo hace. Tanto como apestarse para mí estar bajo este sol siempre es peor para TJ con ese pelaje grueso. Le copio aireando mi propia camisa empezando a sentirme consciente de nuevo sobre... Sobre mi humedad. ¿Deberíamos dirigirnos de vuelta? Espero que él esté bien. Pienso sobre toda la tensión de mierda... Sobre regresar ahí. Y tiemblo. No lo sé. ¿Podríamos hacer algo más? TJ parece pensar en ello con sus manos en sus caderas. Entonces su rostro se ilumina. ¡Ey! La casa de Yanis está justo bajo la carretera. Podemos tener un buen inicio en el trabajo. ¡Oh! Casi habría olvidado sobre eso. Mientras definitivamente planeaba ir, no quería ahora bajo este calor. TJ salta en el lugar como que él está calentándose para un juego. ¿Se sentirá bien hacer algo después de sentarse todo el día? Miro hacia TJ, absolutamente abrumado por su entusiasmo. ¿Qué? Quiero decir, bueno, primero de todo es trabajo. Segundo, ¿no estás preocupado de cómo ella va a estar cuando lleguemos ahí? Miro bajo la carretera hacia el punto aproximado donde la veríamos hace solo una hora. Ella no está ahí ahora, obviamente, pero el recuerdo sigue enviándome escalofríos bajo mi espina. Bueno, quiero asegurarme de que ella está bien también. No lo sé, deberíamos darle al menos unas cuantas horas para... recuperarse. TJ para de saltar y acaricia su brazo. Lo siento, si no quieres puedo oír yo, solo... Le miro. Ah, no me culpes. No lo estoy. Solo no quiero que estés molesto conmigo. Me estiro, sintiendo el sudor deslizándose a los lados de mi rostro. ¿Podríamos esperar hasta la tarde al menos? Ah, sí, supongo que podríamos hacer eso. La decepción en el rostro de TJ es tan obvia que no hay manera de que él no lo esté haciendo a propósito. Vale. Vale, así que si ella abre la puerta... Así que, ¿qué pasa si ella abre la puerta y sigue estando con sus pantalones bajados? TJ flaquea. Chase, solo estoy diciendo, eso podría suceder. No hay manera de decir que ella los tenga puestos teniendo en cuenta la situación. That's a good point. Janice no es de esa manera. Así que, ¿quizá ella solo estaba teniendo alguna clase de episodio? Todos están locos aquí. Por lo que es más que razón para comprobar cómo está. Acaricio mi rostro. ¡Vamos! Está bien, puedo ir solo. TJ enreda sus brazos y se inclina más cerca. O quizá... Ya sabes, ella solo tenía que mear. Él susurra para al menos las últimas palabras, como que... Eran las peores palabras en el mundo. Estornudo y cierro mis ojos. Vale. Seco la parte trasera de mi mano a través de mi frente. Pero si tengo... Un golpe de calor es todo por ti. Oh, Dios. No digas eso. Si te sientes mareado o enfermo... Tuve dentro. El pensamiento de sentarme dentro con Janice mientras me enfrío es casi tan inaguantable como el pensamiento de una labor manual. Aún así, TJ se ve feliz. Lo cual es merecedor de ello, supongo. Eh, dicen que a veces mejor que nada. ¿Ya? Bueno, tengo que decir. No esperaba que los dos vinieseis aquí tan temprano. Seguimos a la vieja coyote alrededor del lado de la casa. Dirigiéndonos hacia el arbusto y hacia las hierbas. Hace un poco de calor ahora mismo. Pero tú te veo que estás sintiendo dispuesto a ello. Sí. Solo no teníamos mucho más que hacer hoy. Janice, tan lejos como puedo decir, ha estado actuando completamente normal. Yo al menos esperaba que estuviese avergonzada sabiendo lo que ella habría hecho delante de nosotros. Asumiendo que ella recordase algo para nada. Estoy bien con ni siquiera traer el tema de nuevo. Aún así, estoy seguro de que TJ se siente de la misma manera. Una vez que llegamos a la parte trasera de la casa de Janice, estoy abrumado de ver... ...una pila de hierbas quizá de 10 pies salta contra la casa. La pila destaca a otros 5 pies desde la pared. ¡Guau! Janice pone sus manos en sus caderas, mirando hacia el desastre. ¡Guau! Es correcto. Han pasado unos cuantos años desde que... ...llegué alrededor haciendo esto. No puedo ver fuera de la ventana trasera más. Janice ríe. TJ choca sus manos y sonríe. Esto no será duro para nada. Siento como que él está diciendo eso por mi salud. Hace tanto calor. Solo quiero acostarme y morir justo aquí en la suciedad. Debería ser bastante rápido. Eso es por lo que obtuve otro trabajo. La esquina de mi ojo se retuerce. Janice se da la vuelta para apuntar hacia su jardín. O al menos lo que habría sido su jardín si hubiese una cerca o algo para separarlo del... ...la ampliedad más allá. ¿Ves esa pila de madera de ahí? Ella indica lo que ciertamente es una pila de vieja madera. Solía ser un refugio ahí. Ha estado ahí por Dios sabe cuánto. ¿Vosotros chicos os podría importar salvar unas cuantas cosas para la madera del fuego? Janice se da la vuelta hacia una pequeña... ...hacia un pequeño saco que es en su casa. Podríais apilarlo contra el lado de la casa. Le doy a TJ la mirada más sucia que puedo mientras él inevitablemente trata de mantener una sonrisa para Janice. Ella escuda sus ojos contra el sol. ¡Guau! Es realmente acalorado hoy. Tendré una limonada esa en unos cuantos momentos. Y con eso Janice se dirige de vuelta alrededor de la casa. Sus pesados pasos se arrastran a través de... ...del suelo. ¿En serio? Bueno, al menos nos va a dar limonada. ¡Eso se aprecia! Estamos en silencio por unos cuantos minutos, ambos mirando hacia la pila de hierbas. Ella parece bien. Me arrastro hacia la suciedad poniendo mi cabeza en mis manos. Creo que ella solo tuvo un momento vergonzoso y actuó incómoda sobre ello. Lo hago todo el tiempo. No digo nada. Chase, ¿estás bien? Agito mi cabeza silenciosamente. No está tan mal. Podemos hacer esto. Suspiro, decidiendo sí o no, de hecho, dejar a TJ y entonces regresar cuando no haga tanto calor. Eso es cuando escucho el agua corriendo. Miro hacia arriba y veo a TJ sonriendo permaneciendo en la esquina de la casa, aguantando... ...aguantando una manguera verde. El agua sale desde el filo de metal. ¿Pensaste que me olvidé sobre ti y el agua? Recuerda, cada quince minutos al menos. A pesar de mi mal humor, no puedo evitarlo excepto sonreír un poco hacia su entusiasmo continuado. ¡Eso es un buen pensamiento de parte de TJ! Me levanto y camino hacia la manguera, tomándolo desde TJ y dejando el agua fría recorrer sobre mi cabeza mientras él... ...el mira probándolo. Tengo que mantenerme de gemir por cuán bien se siente. Una vez que he terminado, miro de vuelta hacia la pila de hierbas. Así que, ¿qué se supone que hacemos con todas estas? Ella no nos dijo dónde ponerlas. Solo las lanzaremos hacia un lado. El viento se encargará de ellas. Así nos ponemos a trabajar. Yanis tuvo... Yanis tuvo al menos unos guantes para nosotros para que no tuviésemos que preocuparnos sobre... ...algo afilado pasando a través de nuestras manos. ...sigo siendo tocado a través de mi camiseta o incluso en el rostro si empujo incómodamente. TJ no pudo evitarlo excepto darme cuenta de que es mucho más rápido que yo. ¡Bueno, es un puto lince! Él está trabajando un paso rápido y estable, sin importarle para nada cuando una hierba le golpea en la cara. Tengo unos cuantos mensajes más de Leo, preguntando dónde estamos. Cuando se lo digo, él no responde. Lo suficientemente pronto, estoy sudando, con oscuros círculos formándose bajo mis pants de mis brazos y alrededor de mi cuello. Diez minutos y tengo que quitarme mi camiseta, dejándola colgada en un poste de metal bajo la ventana. Me doy de cuenta de que TJ me está dando miradas de lado después de que lo hago. ¿TJ? ¿Te gusta lo que ves, acaso? Sonrío hacia él. ¿Qué? ¿Disfrutando el show? TJ salta. ¿Qué? ¡No! TJ rápidamente mira lejos de nuevo, trabajando más rápido que de lo que alguna vez lo ha hecho en las hojas, las cuales ya están medio idas hacia este punto. Me doy de cuenta de que él tiene los mismos trazos de sudor, de los mismos patrones de sudor que yo. Hey, puedes quitarte la tuya también. Se siente realmente bien. TJ se detiene y jadea por un rato, mirando hacia el resto de las hierbas. Quiero decir, podría también hacerlo ahora. Seguimos teniendo tonelada de madera que mover después de esto. Él flaquea sus orejas y puedo verle sonrojándose. ¿Estás avergonzado? ¿No te duchas desnudo con otros tíos en la escuela? Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? TJ refunfuña y finalmente saca su camiseta, yendo para colgarla cerca de la mía. Me doy de cuenta de que él lo hace con los brazos cruzados, de la manera en la que una chica lo hace. ¿Qué pasa contigo y estar tan raro sobre tener que quitarte la camisa? Tú eras de la misma manera esta mañana. TJ suspira. Estaba intentando no hacerlo raro, pero vosotros dos solo me estabais mirando cuando abrí la puerta. Río y TJ ponen sus manos en sus caderas. Solo recuerda que cuando hayamos terminado vamos a tener que comprobar nuestros torsos también. ¿Ah, sí? Eso decae mis espíritus. Tío, esto apesta. TJ jadea silenciosamente por unos cuantos segundos. Hace un poco de calor. ¿Así que admites que esto fue una mala idea? No, quiero decir quizá, pero al menos tendremos la tarde para hacer algo una vez que terminemos, ¿cierto? TJ a veces me sorprende lo positivo y cómo llegas a pensar, ¿eh? Él sonríe hacia mí esperanzadamente. Eso hace que se ilumine mi humor un poco. ¿Quieres ir a un restaurante? TJ sonríe antes de recostarse hacia las hojas de nuevo. Sí, seguro. Estaba queriendo probar el... ¡Aaah! Salto hacia los pies en el aire, casi cayendo hacia las hierbas. ¡Ve, ve, ve! TJ está fuera como una bala, huyendo lejos de la pila en mi dirección. Confuso, salto hacia su dirección. Entonces le sigo alrededor del lado de la casa a la vez que miro dónde él habría estado permaneciendo. No veo nada, pero su reacción es suficiente para tener el pelaje levantándose a la parte trasera de mi cuello. TJ llega a detenerse hacia delante de la casa. ¿Qué demonios? ¿Qué sucedió? Finalmente le atrapo, jadeando bajo el calor. TJ está jadeando también, pero probablemente más por el miedo. ¡Una tarántula! ¡Ah! ¡Una amiga tarántula! Un temblor reflexivo recorre mi cuerpo y... ¡Ay! Creo que es verdad que a Chis no le gustaban las arañas. Y desentro mis manos. ¡No! Estoy de repente muy consciente de todo alrededor de mí. Todas las pequeñas ramitas y ramas de los arbustos aparentando como arañas. ¿Estás seguro? ¡Sí! La voz de TJ es alta y chisposa a la vez que él agita sus manos. Estaba alzando la mano, estaba buscando para otra y cuando la toqué se movió y era una gigantesca araña. TJ debe de haber estado realmente asustado porque rara vez le escucho usar incluso esa palabra. Ambos permanecemos ahí por un minuto y TJ mira hacia la parte trasera de la casa de nuevo, mordiendo su labio. ¿Hay algo raro en la manera en la que él está actuando aún así? ¿Como un poco sobre exagerado? Me estrecho mis ojos. ¿Es esta otra broma? ¡No! TJ mira de nuevo hacia mí y agita su cabeza con sus ojos amplios. ¡Estaba justo ahí! ¡Probablemente sigue ahí ahora! Tío, será mejor que no estés bromeando conmigo en esto. Vas a hacerme el resto del día de hoy mucho peor. Él se agita de nuevo, pero sigues teniendo sospechas. TJ podría ser un buen actor cuando él quería. Definitivamente era una talántula. La puerta delantera de repente se abre y Yanis... Y Yanis saca su cabeza hacia afuera. ¡Oh, mis estrellas! ¿Quiénes son estos dos guapos jóvenes en mi jardín? La joven coyote sale, mirándonos de arriba a abajo, especialmente a TJ. El lince se da de cuenta y agarra un brazo hacia una de sus manos, como que él está intentando cubrir bajo su mirada. ¿Y a qué se debe todo ese alboroto? Frunzo el ceño hacia lo directo de la vieja coyote. Miro hacia TJ, pero él no dice nada. TJ dice que él vio una tarántula. Yanis choca una pata hacia el lado de su rostro. Bueno, él está al condenado. ¿Una rubia? Quizá. Nunca he visto una antes. Bueno, las hay por todas partes aquí. Tú solo nunca las ves porque solo salen de noche. Yanis escuda sus ojos de nuevo. A esta hora del día hace de alguna manera demasiado calor para ellas. Era probablemente una caza humanos. Toda esta charla sobre arañas me está haciendo querer solo... caminar puñeteramente de vuelta al hotel ahora mismo. No lo era. TJ murmura cerca de mí, pero no creo que Yanis le escuche. Solo quería haceros saber a los dos que os hice algo de limonada y tengo algunas galletas en el horno también. TJ fuerza una sonrisa en su rostro. Oh, gracias Yanis. Ella sonríe hacia él. Tú eres solo la cosa más adorable. Honestamente sí, TJ es adorable al menos, pero tengo miedo. Tengo miedo de cómo pueda ser su final. Ella se mueve hacia adelante para pellizcar sus mejillas. Y de alguna manera él se las arregla para permanecer sonriendo mientras ella lo hace. Finalmente Yanis regresa adentro a la vez que le doy a TJ una larga mirada. Él lanza sus manos arriba en el aire. ¡No estoy mintiendo! Puedo verle volviéndose rojo bajo su pelaje. Así que lo dejo por ahora. Miramos alrededor por un rato, pero no puedo encontrar ningún trazo de la araña. Regresar al trabajo es difícil y sigo saltando hacia la vista de cualquier cosa larga y sediosa. Lo cual cuando estás limpiando las hierbas es todo. En lo alto de eso veo varias arañas pequeñas y cada vez que lo hago salto y corro unos cuantos pasos lejos. Antes de que trate de alejarlas. TJ se recupera mucho más rápido aún así. Bastante pronto él ha tirado las hierbas hacia el mismo paso que él lo estaba haciendo antes. Esto me hace sentir incluso más sospechas. De todas maneras no es una mala vista. TJ está de alguna manera más en forma de lo que yo estoy. Los prietos músculos en su espalda fácilmente destacan y se iluminan bajo el pelaje. Me atrapo yo mismo mirando varias veces y estoy bastante seguro de que él lo hace también. Una vez que casi hemos terminado tengo que enderezarme empujando mis manos en la parte inferior de mi espalda para hacerla sonar. ¿Es cocido? Un poco. Está muy escocido aún así. TJ lanza a una de las últimas hierbas antes de caminar hacia mi lado. ¿Siempre duele? Él pone una mano en la parte inferior de mi espalda y empieza a desnizarla. No realmente. Solo cuando me estoy recostando y cosas. Él está callado por un momento, probando a través del pelaje en mi espalda. Empiezo a sonrojarme pero eso es cuando él aplica algo de presión a un músculo. Miento y me arqueo. ¿Guau, eso está rígido? Siseo y trato de alejarlo pero él pone una mano en mi hombro para aguantarme en el lugar. Él se ríe. Quédate quieto por un segundo. Bueno, cuando tú estás poniéndolo de esa manera, eso es porque tú estás todo tenso. Solo relájate. Trato de hacer como él dice incluso a pesar de que es extremadamente incómodo. Así que las nutrias son conocidas por tener malas espaldas. Lo sé, mi padre puede vagamente moverse estos días. Eso es terrible. Me agito. Él sigue saliendo por los alrededores. Solo necesita medicinas para el dolor. Lo cual tú no quieres tener que confiar en ello. Mi hombro se eleva hacia el pecho de TJ y sus largos bigotes acarician mi oreja. Son las piernas cortas y la espalda larga. ¡Rudo! Tú tienes que recostarte más que la mayoría de nosotros. Mantener una buena postura y levantar cosas pesadas con tus rodillas. Sus dedos bailan un poco más bajo antes de empujarse hacia atrás. Te lo agradecerás a ti mismo 20 años desde ahora cuando no estés en constante dolor. Pongo ambas de mis manos en mi espalda, sintiéndome cálido y un poco más relajado. ¡Ey! De hecho me siento mucho mejor. Genial. Estoy impresionado por cuánto TJ sabe sobre nutrias. Él probablemente sabe la misma cantidad sobre todas las otras especies también. ¡Ey! TJ, el ser inteligente y listo. Bueno, de todas maneras me sigo preguntando qué coño me voy a encontrar en su ruta porque tengo miedo. ¡Miedo! 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 Gracias por ver el video.